Ay, me han contado que te han visto por ahí Caminando por las calles y al llorar Que tu risa está perdida, que te sangran las heridas Que preguntas por mi vida y nadie te quiere contar Si pudiera enamorarte yo lo haría Pero no puedo olvidar que hay otro amor Que me vio curar un día, que su vida cuidaría Eso la nunca estaría y que no le voy a fallar Ella tiene todo, todo lo que a mí me hace falta Porque ella es mi locura, ella es una cultura Ella me lleva al cielo, solo con un te quiero Como un niño pequeño, me miente y yo le creo Y tanto tiempo que ha pasado una subida en mi vida Ahora encuentro su perfume en mi camisa Es la prueba del amor que yo le tengo Y tanto tiempo que ha pasado de su vida y en mi vida Que ahora quiero dormir por siempre a su lado Para que él siempre me brinde una sonrisa Ella tiene todo, todo lo que a mí me hace falta Porque ella es mi locura, ella es una cultura Ella me lleva al cielo, solo con un te quiero Como un niño pequeño, me miente y yo le creo Y ella tiene todo, todo lo que a mí me hace falta Porque ella es mi locura, ella es una cultura Ella me lleva al cielo, solo con un te quiero Como un niño pequeño, me miente y yo le creo Como un niño pequeño, me miente y yo le creo Muy bien, seguimos, seguimos, seguimos Para todos los amigos que están del otro lado de la pantalla Festejando este día tan especial para Puerto Vilela Muchas bendiciones para todos ustedes Y bueno, nosotros recopadísimos acá En este hermoso, en el Paranacito En este hermoso paisaje Así que, muy bien A bailar y disfrutar, eh Del otro lado Quiero volar contigo Muy alto en algún lugar Quiero estar contigo Viendo las estrellas Sobre el mar Quiero encontrar Otro camino Ponerme en mi vestido Y salir a caminar contigo Quiero decirle al mundo Que no somos amigos Decile a la tristeza Que no se cruce en mi camino Quiero volar contigo Quiero volar contigo Muy alto en algún lugar Quiero estar contigo Viendo las estrellas Sobre el mar Quiero encontrar Quiero encontrar Entre un camino Ponerme en mi vestido Salir a caminar contigo Quiero decirle al mundo Que no somos amigos Decile a la tristeza Que no se cruce en mi camino Que no se cruce en tu camino ¿No? Por favor, siesta se cruce-